Ibaguereños, en nombre del Alcalde del Ingeniero Andrés Fabián Hurtado y como Secretario de Gobierno, quiero llamar a la calma y a la tranquilidad. Mañana vamos a garantizar que haya movilidad y transporte normal en la ciudad de Ibagué. Abriremos una mesa de negociación con ese poco porcentaje de transportadores que quieren hacer una manifestación, ojalá sea pacífica y tranquila. No permitiremos los desórdenes. Sorpresiva y sospechosamente vemos que cuando el Alcalde va a rendir cuentas, pareciera que hay de esto detrás intereses políticos. No lo vamos a permitir. El orden y la autoridad se van a manifestar en la ciudad de Ibagué mañana. Por eso, desde las cuatro y media de la mañana, haremos una mesa de diálogo con los pocos transportadores, 60 de 900. Las grandes empresas no van a participar de dicho paro y lo más importante es que vamos a garantizar el transporte tranquilo para que no haya agresiones porque las vamos a judicializar. En la mano de la autoridad, de la mano de los demás secretarios, estaremos prestos a abrir cualquier tipo de diálogo con respeto y de manera pacífica y tranquila. En Ibagué no permitiremos el desorden social y abriremos el diálogo con respeto, sin vandalismo y, sobre todo, garantizando la movilidad de los ciudadanos. Y, sobre todo, garantizando la movilidad de los ciudadanos. Y, sobre todo, garantizando la movilidad de los ciudadanos.